¡Qué bonitos ojos tienes! Lindos como la primavera Belleza como tú no hay En toda la paz de la tierra Cuando te vi por la primera Me deslumbraste como una estrella Y así, como si nada Me robaste el corazón Y así, como si nada Puedo darte todo mi amor Para ti escribí esta canción Mi guitarra me acompañó Y aunque no puedo explicar Pura penorteña Y los reales del río Y así, como si nada Me robaste el corazón Y así, como si nada Puedo darte todo mi amor Para ti escribí esta canción Y así, como si nada Yo te haré muy feliz Y así, como si nada Y así, como si nada